Hola chicos, bienvenido a mi nuevo video, a mi nuevo video Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Espero que tengan un hermoso día, en donde quiera que estés, en donde quiera que estés, ¿de acuerdo? Yo estoy deseando que tengan un hermoso día, ¿sí? Hola chicos, bienvenido a mi nuevo video Para los que no me conocen, yo me llamo Ali Santamba Para los que ya me conocen, ya saben que me llamo Ali Santamba, ¿sí? Ok, en este video vamos a hacer algo diferente, algo diferente Vamos a hablar sobre las madres, cómo reaccionan cuando... Bueno, no sé cómo reaccionan tus padres o tu madre, ¿sí? Pero tu madre más o menos reaccionaría con carácter muy fuerte Sobre todo cuando viene a visitarte un chico Entonces vamos a ver las madres modernas, cómo reaccionan Y las madres de barrios pequeños, cómo reaccionan Cuidado con ellas, que les manda a volar a mil demonios ¡A que comienza el video! ¡Que comienza el vi... ¡Que comienza el video! Buenas tardes Buenas tardes señora ¿Quién lo busca? Mucho gusto, me llamo... Rumi ¿A Rumi? ¡Ah! ¡Eres el famosísimo! ¡Mi hija habla mucho de usted! ¡Pase, pase! ¡Pase y ponte cómoda! Ahora le llamo a la lisita, ¿de acuerdo? Ya pues, muchas gracias señora Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mata, mata Cuatro gramas que son Al cucurón para chuen Bueno chicos que tal, que tal, que tal Les pareció este video Si les gusto no se olviden de poner like Suscríbete que es gratis No cobramos nada, no cobro nada Y comentando, no te olvides de comentar Si algo estoy fallando O si algo me falta Comenta Eso me ayudaría muchísimo De acuerdo, si Quieres que haga algún video En especial, puedes enviarme Un mensaje por Facebook o por Instagram, si, bueno chicos Nada más que deciros, yo de aquí Les envío un abrazo muy fuerte Que pasará por todas Por todas las fronteras Por todas las fronteras, si Y un beso muy, muy Muy, muy, muy Y esto, si Con mucho amor Hasta pronto, mmmm Música